Hay gente que sale a competir por un montón de cosas y en los gimnasios no es la excepción, por eso nosotros fuimos a descubrir de qué se trata esto de subir peso en una banca. Si eso que vos haces en el gimnasio, que posiblemente tu entrenador te dice que tenés que insistir e insistir para llegar a más peso, bueno, hay gente que se dedica a hacer competencia de eso. Nosotros quisimos ir a conocer quiénes son los deportistas que tanto tienen que ver con estos torneos y por supuesto descubrir de qué se trata. ¿De qué se trata la competencia de hoy? Se trata de potencia, viene a ser competencia en pre-banca. Traducido. Uno se acuesta en una banca que es acotado, se llama la barra olímpica y cada categoría levanta su peso. Saque, baje, suba, deje, intento válido. ¿Vos cuánto peso? Yo estoy pesando entre 55 kilos y 57 kilos. ¿Y cuánto peso? Y ahora capaz que si Dios quiere me va bien, voy a romper marca y voy a tirar 120. Saque, baje, suba, deje. Intento válido con observación. ¿Es la primera vez que te presentás? Sí, es la... Gracias a un compañero que me dijo, presentate. Le digo, no, no tenía muchas ganas. La verdad que no entreno para esto, pero me gusta. Así que estuvo muy bueno. Me divertí muchísimo. Y creo, me fue buenísimo, así que... ¿Qué estabas pensando el día que te comenzaste a dedicar a esto? Y te digo, la verdad, el deporte es algo hermoso, así que te distrae en vez de estar al vicio o andar en la calle. El deporte es algo bueno, así que siempre me ha gustado. Siempre hice arte marcial, pesa, fútbol. Yo hago atletismo y me gusta muchísimo y yo tengo, o sea, en mi plan de entrenamiento tengo pesas. Y la verdad que considero que me gusta, es una de las partes que más me gusta ir al gimnasio. Y no sé, es algo que me nace y me encanta, la verdad. ¿Todo este tiempo cómo te preparás con las comidas, con el gimnasio, cuántas horas? Y entreno cuatro horas por día, cuatro horas por día y con las comidas, digamos que no me cuido, pero con las otras cosas sí me cuido. Sí, pero me imagino que tenés que comer más, no sé. Uno cuando está al límite del peso no come mucho, pero cuando tiene que subir, ahí sí, uno no se cuida, porque solamente hay que cuidarse con las cosas que no tengan aceite, grasa, todo eso y todo. El alimento es el combustible del cuerpo, no hay que cuidarse mucho, muchos se cuidan antes de venir a pesarse. Está bien, digamos, por ahí sirve para bajar de categoría o qué sé yo, pero el alimento es fundamental en todo sentido, en los deportes, en el trabajo, en el estudio. Yo comencé a hacer pesas desde los 14 años. Ya tengo 12 campeonatos ganados. Hasta ahora, digo, me siento, como decir, juvenil más fuerte, salta. Hasta ahora no me pudieron ganar. Y yo desde los 15 años entreno una iniciación al deporte y ya en el año 2008 viajo a Perú y ahí empiezo un entrenamiento intensivo y hasta ahora lo sigo teniendo. Y la verdad que esa es mi especialidad. Ahora voy a viajar a unos nacionales de atletismo. Hago esto porque me gusta. Me imagino que vos, además de tu vida como deportista, tenés que ir a trabajar, tenés que hacer otras cosas o no? ¿O está más basado en esto tu vida? No, está más basado en esto en mi vida. Más me importa el deporte. ¿Y de qué vivís? ¿Y de qué vivo? Te digo la verdad, coloco sonido, ando con eso. Yo ahora estoy en segundo año de profesorado de educación física. Me gusta todo el área relacionada con el deporte. Así que si Dios quiere, ahora no sé bien la rama que me voy a especializar, pero todo lo que sea deporte está en mis manos. ¿Es difícil ser deportista en Salta y vivir de eso? Sí, es difícil. Cuando te dan una ayuda no es difícil, pero hay que luchar y luchar y conseguir ayuda hasta que conseguir ayuda. Sí, aquí en Salta sí, porque siendo atleta no es una prueba o un deporte que sea profesionalizado aquí en Salta, por lo que nosotros tenemos que estudiar para tener un futuro asegurado. Y lo hacemos para poder competir a nivel amateur. Babito, un entrenamiento así es caro, una vida cara, porque tenés las comidas, el gimnasio, los suplementos, tenés montones de cosas. Es muy costosa, empezando por la vestimenta, la indumentaria, la alimentación, el transporte, las condiciones y el lugar donde se debe realizar el deporte. Más que suba. Para ser deportista primero tienen que desearlo, tienen que tener perseverancia y una motivación. Es poner voluntad, fuerza. Cuando a uno le gusta el deporte hace muchas cosas, hace mucho esfuerzo, arriesga muchas cosas. Tienen que ser contante y solamente buscarse un pequeño tiempo libre y eso es lo único que, y gana, es lo único que tienen que tener.